Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy quiero presentaros introducidos un nuevo producto que hemos desarrollado nosotros para el abonado del acuario plantado. Se trata de un abono profesional, contiene todos los elementos necesarios para el proyecto más exigente y todo esto surgió entre mi amigo JC y yo hace un par de años con la sencilla idea de crear un abono personalizado para nuestros proyectos. Evidentemente a nivel de un solo acuario es muy fácil, a nivel de más acuario se va complicando pero nosotros teníamos esa motivación y sobre todo desde el año pasado ya cuando empecé o arranque para mí el proyecto de 500 litros que no es desde que lo monté sin ningún año antes, desde que empecé a planificar las cosas pues eché cálculos y vi que un abono comercial era imposible en los precios que tienen, es muy caro realmente, no estoy en contra, de hecho me planteé comprar el cabía a dejar una indicación de una de las posibilidades que hay y la otra posibilidad como siempre es el tema de las sales, evidentemente yo no estoy en contra de las sales, las he usado mucho tiempo y en este caso no estoy diciendo que haya que usar este abono, quien quiera que lo use, nosotros lo usamos, nos va muy bien, se puede seguir usando y hay acuarios perfectos mantenidos solamente con preparaciones de sales de NPK ¿vale? esta es la botella, 250 mililitros, de momento como veis está en papel lo tengo que hacer así para esta presentación porque lo que es una etiqueta que me llevaría un día pues en esta situación actual pues me lleva tres semanas ¿vale? pero todo llegará a su tiempo. Dosificación, como veis me he puesto aquí hoy específicamente por este acuario, llevo más de cuatro meses utilizando el abono desde las primeras dos versiones que hicimos aquí, día tras día, siempre lo habéis visto, ha estado siempre delante de vosotros no hay trampa ni cartón, como veis siempre ha estado limpio de algas ¿cuánta dosificación lleva? dos mililitros al día lo que sería un flux de una de estas botellas ¿vale? no le voy a echar ya porque ya le he echado esta mañana. El tema, quería comentaros como veis, tiene un pequeño así que nos saltamos un poquito lo que es la ley de Redfield y por mi observación en acuarios sí que baja un poco el potasio, eso lo hacía en preparación de sales porque no me gusta mucho abusar de potasio y la relación NP, esa famosa relación 10-1, si recordáis que no son 10 ppm, es un ppm, son 10 veces más nitrato que fosfato, en este caso tiene más nitrato de esas 10 veces que respecto de fosfato, también basado en mis propias experiencias y observaciones. También tiene un punto a favor de por qué se ha hecho así, porque en el peor de los casos nunca vas a tener o es muy difícil que tengas algas filamentosas sino que siempre vas a desbalancear de primeras el proyecto hacia alga punto verde que es muy fácil de controlarla, como un indicador visual en el cristal y muy fácil de corregirla, como te haces otra preparación de esta botella de estas, que sales directamente calculas con fosfato mono potásico y muy fácilmente puedes corregir aquí o como en el caso del 20 litros os dejaré unas imágenes que lo llevo sin limpiar toda la semana y lo desbalanceado a posta para que lo veáis, en el que sí que tiene un poquito más de demanda de fosfato, preparo el abono como veis se disuelve muy bien, le pongo un poquito de fosfato y con una ceringuilla pues cada día le pongo un mililitro, pues le pongo medio mililitro de esta solución y está perfecto, en este caso ya digo las tomas se ve el alga punto verde porque esta semana no he hecho aún el mantenimiento, me tocará en un rato y lo he dejado a posta para que veáis ese alga punto verde que vale de bioindicador como os estoy comentando. Como veis esta acuaria son 75 litros pero al uso realmente lo que os venía a decir es que si haces una idea que fuera de 80 por 40 por 40 sería más de 100 litros reales, otra prueba tenemos el acuario local, 100 litros reales con 2000 litros es más que suficiente, como veis está muy concentrado, de hecho no sé si sería capaz de hacerlo un poquito más concentrado, también es una de las cosas que en las siguientes versiones queremos estudiar, si fuera posible no dudéis que lo vamos a hacer. Otra de las recomendaciones como veis pongo no recomendado usos en aquario low-tech, a ver no es que no se pueda usar, yo me gusta ser honesto y claro y sobre todo una persona muy precavida en esta vida, en mi 240 low-tech durante los tres primeros meses no utilicé nada de abonado, pero una vez que las plantas se cogieron un volumen vegetativo mínimo y empezaron a crecer empecé a notar ciertas carencias en algunas de las hojas, pues en ese momento tampoco agoté, sencillamente en cada cambio semanal empecé a echarle dos mililitros como complemento y aporte, el acuario como lo habéis visto siempre está siempre limpio, sin algas, está perfecto, pero no conviene abusar desde el principio un bajo requerimiento si empezar a abusar de abonos de estas características y sobre todo como hemos dicho tan concentrado, porque nosotros podemos hacer un algario donde es un acuario que perfectamente puede ir solo, en este caso ya como he dicho, como el volumen vegetativo es tan grande, pues ahora mismo ya después de un acuario que tiene seis meses de montaje, vamos ya por los 5 mililitros a la semana, prácticamente es nada, pero si empiezas directamente así desde su montaje hubiéramos hecho un problema que como veis no tenemos o no lo podemos hacer sencillamente nosotros por un mal uso de este abono o otros abonos muchas veces, muchas veces la gente te va a decir abona, abona, no, hay que abonar cuando hay que abonar y en este caso sobre todo bajo requerimiento cuando el acuario te lo pide, no cuando nosotros queramos. Así que este es un poco una presentación rápida del abono, espero que os guste, ya os digo para mí es una solución, yo estoy muy contento con los resultados, aquí están las pruebas, ya sabéis que no me gusta hablar sin pruebas y de hecho la idea para algunas personas, en este caso Paco, es más este ya me lo sacó antes, yo le dije hasta que no tenga todas las pruebas hechas, no se va a hablar de nada porque al final se trata de sacar algo de calidad, una calidad mínima y realmente yo creo que hemos conseguido un buen producto, ya os digo yo lo uso en casa y lo voy a seguir utilizando porque evidentemente en mi caso, como he dicho tanto para JC como para mí, por los proyectos de local, la idea de desarrollarlo para tenerlo para nosotros a un precio muy económico. Dicho esto también, no estoy en contra de otras marcas, podéis comprar cada uno, yo soy el primero que me veréis alguna vez que compre otra marca porque como he dicho me gusta comparar, ver y disfruto de este hobby, no estoy en contra de las sales, yo también las tengo y las uso según qué caso, por si las necesito no tengo duda en tirar de ellas, pienso que todo es compatible, pero también pienso que en este caso un producto que en este acuario como es aquí, como he dicho, sencillamente con una botella, dos mililitros al día, me solucionó mucho la vida, sobre todo cuando tengo tantos acuarios ya en casa y en el local y todo el trabajo que se va juntando. Dicho esto, lo que me gustaría a mí para el futuro, pues como todo, me encantaría un sueño que hacíamos antes en investigación, que era la terapia personalizada, pues me gustaría poder desarrollar a cada uno vuestro abono en función de vuestro acuario, de vuestros consumos y decir un litro para ti, un litro para ti, un litro para ti y 10 para todo el proyecto y en función del acuario, pero realmente todo eso es más complejo y sobre todo a día de hoy, económicamente no es viable a nivel comercial, pero por eso sí nos hemos decantado por esta solución que está bastante equilibrada, como he dicho, desbalanceada al nitrógeno, por algunas cosas que ya explicaremos también otro día, no solo por eso, pero sobre todo porque se puede corregir en caso de que por ejemplo tengas un consumo mayor de fosfato, si recordáis a mí cuando me pasó el tema del acuario electricularia, consumía prácticamente 1,1 nitrógeno fosfato, estaba totalmente desbalanceado, pero para este o el que hubiera sido, al final no se escapa de esas normas, es un abono también, tiene sus limitaciones, pero el resto de acuarios o proyectos como veis, sencillamente con este abono, en alguno de los casos si tenemos más planta roja con una corrección de fosfato, más que de sobra. Y bueno hasta aquí el vídeo de hoy, me despido, espero que os haya gustado, dejar vuestros comentarios, vuestros me gusta, ya sabéis que no hay ninguna obligación de suscribirse, quien quiera es bienvenido a hacerlo y en el día de hoy como veis, lo importante de este canal es los acuarios, este hobby y como veis un pasito más y ver que la investigación no está reñida para nada con la corefilia, sino que son compatibles y nos puede hacer avanzar puntos de la mano. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego amigos!